Urrao participó de los decimoprimeros juegos para empleados públicos del suroeste antioqueño, dos platas en ajedrez y atletismo, el bronce en baloncesto femenino y un cuarto puesto en fútbol masculino fue la cosecha de triunfos y resultados positivos en el medallero para los urraeños. Goriel saludo para todos, del pasado 20 al 23 de julio aproximadamente 94 funcionarios de la administración estuvimos participando pues de los juegos administrativos que se realizó en Ciudad Bolívar. Participación en varias disciplinas como baloncesto femenino, masculino, atletismo, ajedrez, voleibol mixto y otras disciplinas. Agradecimientos infinitos a nuestro señor alcalde por haber permitido la participación de los funcionarios y obviamente pues a los funcionarios por su buena representación. Más allá de los resultados deportivos, lo fundamental de estas justas administrativas es la integración de los empleados públicos en la subregión que aprovechan el ejercicio competitivo para descansar de la labor pública.